Bueno, ahorita relativamente se va a empezar a trabajar bajo protesta. Ahorita hoy, este día empezó ahora. Pero ya a partir de mañana haremos una manifestación general de todos los trabajadores por la falta de responsabilidad de las autoridades de salud para los pagos correspondientes que por derecho le corresponden a todos los trabajadores. Relativamente yo creo que son aquí como cerca de mil trabajadores, lo que es la zona sur. Va a ser paro escalonado, así como lo hicimos otra vez. Empezaremos con eso conforme a la decisión de nuestra Secretaría General y negociación.